Música Bueno, damas y caballeros, vamos a continuar con estas primeras jornadas del Misterio en Mora. Esta noche hemos arrancado con una clase magistral de enigmas arqueológicos por parte de Jesús Callejo. Hemos continuado con esta actuación musical que acabamos de presenciar por parte de David Burgos. Y ahora llega un personaje muy interesante, muy, muy interesante. Donaldo Linares, comunicador social, periodista, una persona que, por si no lo sabían, tiene unos conocimientos sobre música, música moderna espectacular, espectacular. Si quieren ustedes conocer sobre cómo funciona el mundo de la música actualmente, les recomiendo que le sigan. Forma parte de un grupo de investigación de fenómenos extraños para psicología fundamental. No solo en la historia de España, sino, te voy a decir, en la historia de Europa. El famoso grupo EPTA, con Paloma Navarrete, Sol Blanco Soler y compañía. A Aldo, en los últimos tiempos, creo que estamos acostumbrados, en el buen sentido de la palabra, a verle muy activo en el programa Cuarto Milenio de Kirchiménez y Carmen Porter. Además, hace poco lo hemos visto en Tierras Toledanas, en el programa sobre el Palacio de las Islas, que estoy seguro que el 80, 90 o 100% de las personas que están aquí lo han seguido, lo han visto. Pero yo me atrevería a decir que Aldo, y esto lo digo porque hace pocos meses, si no me equivoco, lo tuvimos a que sí Gonzalo ahí en Toledo, en una de nuestras rutas con Tertulia. Y, aparte de lo que vemos en televisión, aparte de lo que vemos con Iker Jiménez en Cuarto Milenio, Aldo es mucho más. Es mucho más. Es mucho más, tanto a nivel profesional, pero también a nivel personal, que me tengo que decir que es lo más importante en este caso. Por eso, yo creo que, Aldo, estamos afortunados, somos afortunados, al igual que haber tenido antes al amigo Jesús Callejo, de tenerte esta noche aquí. Y, sobre todo, que nos abras un mundo, un mundo que en algunos casos, perdón, creo que ha generado muchos prejuicios. Creo que también es un mundo que está contaminado cuando no se trata con rigor, cuando no se trata con seriedad. Y esta noche vamos a tener mucho de rigor, mucho de seriedad, pero también algo muy, muy, muy importante y que creo que a lo largo de todas estas jornadas se ha venido desgranando. Y es pasión, pasión por un trabajo bien hecho. Y eso, Aldo, tiene mucho. Aldo, muchas gracias y buenas noches. Hola, muchas gracias a todos. Gracias al Ayuntamiento. Raquel, muchas gracias por estar aquí y propiciar que todo esto sea posible, sobre todo en tiempos en los que creer en la magia parece que para algunas personas está mal visto. pero la magia somos nosotros y creedme que la magia existe, existe. La mayor prueba de que la magia existe está en cada uno de vuestros corazones y en vuestras mentes. Yo me siento muy honrado de estar aquí, de que además de Raquel, pues Diego, Jonathan y todo el equipo se haya prestado de una manera tan noble de hacer esto posible. Y digo noble porque muchas veces el mundo del misterio está lleno de pequeñas zancadillas, de pequeñas cosas raras y aunque muchos de vosotros penséis que yo veo fantasmas, yo os puedo asegurar una cosa, más fantasmas hay aquí que en el otro lado. Y en el mundo del misterio muchísimo más, muchísimo más. Y es bonito y es importante para una persona como yo que tengo además un añadido que soy peruano, con lo cual eso se hace más raro todo. Venir a un sitio como Mora que no lo conocía, que gracias a Gonzalo, que por cierto me alegra mucho y que eres la tercera casualidad que no existe para esta noche y estoy encantado porque yo no creo que existan las casualidades, pero es la tercera, junto con Jesús y con Diego. Y Gonzalo me decía que tenía que venir aquí, que iba a ser interesante y yo me fío mucho de mis corazonadas, como todos vosotros, cuando tenemos una corazonada hay que hacerle caso. Porque es una cosa tan instintiva, tan profunda que a mí me salió y dije vale, voy a ir y me apetece. No sabía nada de Mora, por mi trabajo, trabajo en un festival de música en el departamento de comunicación, el festival ha sido hace poco, es un festival que es muy gordo. Y claro, he estado tan metido en el festival y en todo lo que tenía que hacer, que me olvidé de ver dónde estaba Mora, cómo era Mora. Y obviamente me perdí cosas deliciosas como que los de Mora, son los morachos, que me gusta mucho eso. Y al llegar aquí me encontré con un grupo de gente muy amable, muy educada y sobre todo muy cercana. Y yo os voy a ser muy sincero, hoy por ejemplo hemos tenido unas experiencias preciosas, hemos estado en un castillo increíble al caer la tarde, con el viento que venía y todo eso es mágico. Y es mágico sobre todo porque vosotros estáis viendo en esta mesa a personas que yo estoy muy honrado de haber estado con Iñaki, con Dani, con Jesús y de aprender con ellos. Yo aprendo con ellos. Pero sobre todo también de aprender con la posibilidad de que estamos en un sitio en el cual probablemente, como lo decía ayer, hace muchos años a mí me habrían quemado y a vosotros por cómplices. Y habríamos todos perecido bajo la Inquisición probablemente y a mí me habrían dicho, pues retráctate de lo que tú piensas, que obviamente no puedo hacerlo. Primero por respeto a mí mismo, segundo por respeto a toda esa magia que creo que existe. Y luego tercero a vosotros porque si estoy aquí es para intentar compartir con vosotros unas experiencias de vida que en realidad son esto, son una cerradura en la cual cada uno tiene la llave. Y la cerradura está en vuestro pecho, está en vuestra mente y cada una de las cosas de las que os voy a hablar son cosas completamente cercanas. A todos nos han pasado. Ya desde antemano os pido una cosa. No me veáis como una persona rara ni especial ni nada porque todos, todos, absolutamente todos tenemos lo que yo tengo. Lo que pasa es que como siempre digo, perdonadme si me repito, esto es como una radio que uno va afinando el dial y pilla la estación de radio. A mí me encantaría poder tener la facilidad que tiene Dani para poder hablar de muchas cosas o me encantaría tener la locuacidad que tiene Gonzalo para llegar a la gente y convencerla con una mirada. Pero cada uno tiene ese puntito que la propia vida nos ha dado para ser quienes somos. Ahora bien, como la magia existe pero no existe el gran milagro, cada uno se lo tiene que currar. Hace un rato teníamos una conversación con un buen amigo y me preguntaba acerca de cosas. Yo sinceramente lo más honesto que puedo decirle es la respuesta te la tienes que buscar tú porque es así como en todo. Y la llave la tenemos nosotros. Esto que estáis viendo tiene que ver con mis viajes al Perú. Es un país que si no lo conocéis y tenéis la posibilidad de ir, id por favor. Porque ese nuevo mundo que como bien decía Jesús, Colón no lo descubrió en absoluto, en absoluto, tiene muchas pequeñas puertas que parecen de piedra como estas que son como nuestra mente. Esto es Aramumuru, es una construcción de piedra cerca del Cusco, en la cual se supone que hay una puerta dimensional para algunos, se supone que es una puerta de civilizaciones, de gigantes en otra época para otros. Yo no sé qué deciros realmente qué es lo que es. Lo único que sé es que en ese punto, en esa puerta, donde está mi cabeza, que no se ve, pero como podéis ver mi cabeza es grande, pues había un punto en el cual si uno pone la frente se supone que conecta con algo que le puede llevar a otros campos de concentración y de dimensión. Yo sinceramente no noté nada, ¿vale? Os mentiría si os digo que entré en un campo dimensional extraño ni nada, no. Pero me incliné, ¿por qué? Primeramente por una piedra de estas dimensiones, los cortes, todo lo que tenía y porque comprendí una de las primeras cosas que creo que es importante decir para la conversación que voy a tener con vosotros esta noche. Y es que respetos guardan respetos. Un lama que conozco, lama tibetano, de los de verdad, no de estos que parece que llevan el kunti, el rosario, estas cosas que parece que es un yo-yo, no. Uno de los de verdad que solamente sale de la aldea para dar cursos, para llevar comida a su región, me dijo una cosa que me marcó para siempre. Yo estaba impactado por saber cómo se podía inclinar, cómo podía hacer determinadas cosas, cómo le podían partir piedras en el pecho y que no le pasase nada siendo un alfeñique. Porque era tremendamente delgado, era un señor bastante mayor, con lo cual podía tener serios problemas de escoliosis y cosas así, pero sin embargo vi cosas alucinantes. Como comprenderéis, yo como peruano, pues tengo que hacer miles de preguntas porque el Perú, además de ser un país fascinante, es un país donde realmente lo maravilloso existe. Y él se reía y en un momento determinado me dijo, mira, tú, viviendo en España, con todas las comodidades que tienes, no te das cuenta que te distraes en la pregunta, pero no te concentras en la respuesta. Tú ya sabes cuál es la pregunta, pero no vas a la respuesta. Yo me quedé un poco a cuadritos y le dije, vale, ¿y cuál es la respuesta? Y me dijo, mira, que tú mires delante, a los costados, está bien, pero que no mires detrás no significa que no haya nada, lo que pasa es que tú no haces esto. Y es verdad, es verdad, en todos estos fenómenos, en todo el mundo de lo sensorial, está ese otro lado. Está el señor de la túnica, los que pueden estar caminando por ahí, la velita que había aprovechado para robar una. Como sinónimo de esto, de girarla hacia vosotros. Vosotros habéis estado viendo esta parte, pero que hayáis visto esto no significa que no veáis que está la luz. Y en el mundo de lo extrasensorial, en el mundo del misterio, en el mundo de todas estas cosas tan fantásticas, siempre hay luz al final, siempre. Otra cosa es que nosotros como humanos busquemos meternos en lo intrincado. Esto es el tembro de la luna, es un sitio que para mí es muy importante en mi vida, por mil razones. Entonces, veis un puntito blanco en un costado, en una de las paredes, lo veis. Pues ese puntito blanco no es un or ni nada. Pero sin embargo, en ese puntito blanco, en un momento determinado, cuando yo fui a dejar parte de las cenizas de mi madre, que mi madre, no voy a decir era porque es, o sea, nosotros vamos a ser siempre, siempre vamos a ser, siempre, somos, ¿vale? Pues en ese momento cuando dejé las cenizas, en lo que parece ese punto recto, de repente tuve la suerte de que la chamana del templo me dejase estar solo un buen rato. Es un templo en el que no todo el mundo puede llegar porque hay que caminar mucho y porque no tiene ese gran atractivo de Machu Picchu ni, no, ahí no hay nada, no te venden cosas, no te llevan los buses, tienes que caminar. Y es un templo muy especial, es un templo que desde la época de los incas estaba dedicado a la luna, regido por chamanas y donde en algunas noches entran rayos de luz alucinantes. Y yo decidí que como no sabía dónde dejar parte de las cenizas de mi madre, pero lo iba a hacer en un sitio que para ella fuese sorprendente y para mí también, y las dejé allí. Cuando en el, ¿veis esa manchita negra que está en medio? Que es como una parte alargada, no sé si la veis, pero bueno, está ahí. Dejé las cenizas, en ese punto blanco que aparece en la pared, ese redondito que aparece en el lado derecho de la pared, sentí unos golpes, así. Sí, claro, me asusté, me asusté, porque yo estaba pensando en mi madre y pensé, bueno, yo estoy viendo un punto ahí, no hay nadie aquí, no hay nadie con una linterna, estoy solo, ¿qué rayos es este punto? Porque para las experiencias sensoriales, para cualquiera que las sienta, lo primero es preguntarse, ¿qué rayos pasa ahora aquí? No allí, no en ese otro mundo, primero aquí. Y quizás gracias al grupo Epta, quizás gracias a muchas de las cosas que he aprendido, me pregunto siempre las causas físicas al 100%, y claro, no había nadie, y no había nadie que estuviese haciendo ese reflejo, no entraba luz del sol, ¿qué era eso? Entonces pregunté, bueno, ¿hay alguien aquí? Y otra vez. Y pregunté, esto que estoy haciendo de dejar las cenizas de mi madre molesta, no hubo ningún golpe, con lo cual ya me sentí bien, y pensé, pues, a mi madre le estará gustando esto. Y acto seguido pregunté, ¿y a vosotros os gusta esto? Y lo que sentí fue esto, como una caricia. Ya está. Cuando hice eso, me levanté, obviamente estaba emocionado, y bajó la chamana y me dijo, bueno, ya tenías lo que querías, ya te tienes que ir. Salí, estaba cayendo la tarde, y me quedé como, pues, pensando, ¿hay algo más? Siempre hay algo más. ¿Por qué? Porque todos somos un enigma. Porque lo que yo sentí aquella tarde, por mucho que yo tenga experiencias, y que no son tan distintas a las de vosotros, lo único que, como os digo, el dial está más ajustado, pues me dejaron con preguntas. Siempre hay preguntas. Y siempre me llevo a la pregunta de, vale, yo puedo estar sintiendo estas cosas, en Cuarto Milenio me llevan a sitios donde no me dicen, que es lo que hay, y os aseguro, que no me lo dicen. O sea, para mí es un reto. Desde ya os digo, o sea, no lo paso mal, pero muchas veces siento como esas culebras en el estómago que se sienten cuando no sabes a qué te están llevando, porque no sabes si vas a dar la talla por exigencia personal, o porque no quiero engañar a nadie, sinceramente. Yo no estoy en esto por tontería, no creo en el mercadeo de estas cosas, y sobre todo tendría que ser bastante estúpido para intentar tomaros el pelo, habiendo cosas más importantes con las que no se debe jugar. Pero claro, yo me pregunto, ¿cuánto sé de ese otro lado? ¿Cuánto sé de ese otro lado? Ojo, no estoy hablando de muertos, estoy hablando del otro lado. ¿Y cuánto de todo esto yo lo vivo de manera consciente? Me lo pregunto mucho, siempre estoy preguntándome, siempre estoy preguntándome acerca de estas cosas. Siempre intento, cuando hablo con la gente, intento que tanto lo que pongo como las imágenes tengan un significado para cada uno. ¿Por qué? Porque nadie aprende el curso, ni nadie aprende con lo que se nos cuenta de pe a pa. Uno de los grandes errores que se nos ha inculcado desde que somos pequeños es a pensar que tenemos un programa de vida. Y eso nos borra mucho de lo que somos, nos borra mucho del saber ancestral, y sobre todo del saber íntimo, que nos hace ser como somos. Os preguntaréis, vale, pero tú ves fantasmas. Y yo os pregunto, ¿creéis que a mí me gusta ver fantasmas? ¿Creéis que a mí me gusta ver espíritus? ¿O creéis que yo me planteo estar viendo todo el tiempo esas cosas? Sinceramente, no me lo planteo mucho, y muchísimas veces no quiero verlos. ¿Y se puede cerrar el canal para no verlos? Por supuesto, por supuesto. Todo es un tira y afloja, todo es raíces y reflejos como pongo aquí. ¿Por qué? Porque nuestra existencia está marcada por eso. Todos pensamos que cuando vemos en la televisión una persona que investiga, por ejemplo, Paloma, que Paloma me da mil vueltas respecto al ímpetu que ella tiene, y Paloma es una chamana, es una gran chamana. Como Jesús Callejo, que es otro gran chamán. Claro, yo me pregunto, claro, hay raíces y reflejos, hay causas y efectos, hay acciones y relaciones, pero hay más. Entonces me pregunto, me veo a mí mismo y digo, ¿y qué soy yo? Desde ya os digo, a mí la palabra medium me da un poco de cosa. Y la palabra sensitivo me hace un poco de gracia porque mis amigos se meten conmigo, sobre todo los que trabajan en el festival, y dicen, sensitivo, sensitivo, y se ríen. Pero ¿por qué es cómico? Porque es como, ¿cómo denominas a una persona que siente este tipo de cosas? Pues sensitivo, medium, y hay gente a la que le encanta ser sensitivo y le encanta ser medium. Y hay gente a la que dice, no, es que yo soy medium y soy sensitivo. ¿Y tú qué eres? Pues yo soy Aldo. No soy sensitivo, no soy medium, yo no tengo el diploma de la universidad de la fantasmagoria. No, no, no. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Pues yo os voy a decir una cosa, que es mi teoría, ¿vale? Me puedo equivocar, y en este ajedrezado que es la vida, que es un taller en realidad, creo que la mediumidad, el ser sensitivo, no es sino otra cosa que un estado psicobiológico. ¿Por qué? Porque teniéndome a mí como principal objeto de investigación, porque claro, no puedo hablar por otro, sino por mí, os diré que yo siento sensaciones físicas, pero son mentales también, y que esas sensaciones físicas muchas veces me afectan, me afectan de manera obvia y medible. Me baja la temperatura, se me seca la garganta de una manera determinada, siento determinados cosquilleos, pero al mismo tiempo, sé que mi mente entra en un estado distinto. Pero no veo ángeles, no veo grandes seres de luz, no, os mentiría si os digo que es así. Toda esta cosa, ya os digo, os lo digo desde mi punto de vista, no tiene nada que ver ni con las películas, ni con lo que se cuenta, con esa gran dilocuencia, es mucho más humano por una sencilla razón, porque lo que está en ese otro lado, de una manera u otra, aunque sean dimensiones paralelas, está conectado con nuestra naturaleza humana. Y nuestra naturaleza humana es fascinante, pero también es muy cotidiana. Tan cotidiana como que muchas veces, en ambulatorios, donde pasa muchísima gente, pasa muchísima gente que no se ve, y de repente, un buen día, al grupo Epta nos llega una llamada. Como nosotros somos como somos, siempre intentamos, que creo que es recomendable para cualquier grupo de investigación, preguntarse determinadas cosas, preguntarse por qué y para qué, y agotar hasta el final la explicación lógica, porque después viene lo psíquico. Porque este es nuestro plano. Nos movemos aquí. Antes de hablar que yo noto una energía aquí, primero tengo que notar que está esto. Y que esto traduce la energía que sale de aquí. Y esa energía pasa por un circuito electrónico que por ondas electromagnéticas y decibelios llega a vosotros, porque vuestro sistema físico, nuestro sistema neurológico y auditivo percibe esas ondas. Así de sencillo. Pero en un sitio así, donde enfermeras, en pleno Madrid, dicen que de repente, escuchan pasitos de niños corriendo por la habitación que está al lado del teléfono, que de repente, la puerta donde está la cruz se abre y se cierra, están, pues es inquietante. Fuimos allí, y claro, una de las primeras lecciones que tuve con Epta fue, cuidado, en sitios así, si abres los canales, no vas a recibir uno. Del mismo modo que estás en una consulta médica, no viene solamente uno, vienen varios, y vienen en cola, y muchas veces vienen pidiendo que les ayudes, otras vienen diciendo que por qué no les dan las medicinas, otras que vienen diciendo por qué nadie les hace caso, y ahí pasaba de todo. Claro, como en Epta somos como somos, siempre tenemos el humor de por medio. ¿Por qué? Porque el humor es una buena herramienta para que esto no se vaya de madre. Cuando tú investigas, y perdonad si os tuteo, pero creo que es mejor, cuando tú investigas, tienes que plantearte que tú eres el primer objeto de trabajo de la investigación, porque tú eres el que vas a traducir lo que el testigo te está diciendo. Claro, el problema está cuando médicos, enfermeras o celadores te dicen que les está pasando eso. ¿Qué haces? Bueno, intentas ayudar, y luego, cuando les dices qué se esconde detrás del misterio, empiezan a hilar cosas. Te empiezan a decir que efectivamente se ha visto a un niño, pero claro, el niño te dice que sí ha visto a la enfermera de la recepción, pero que al médico que dice que le ha visto, no le ha visto. Y te quedas ahí como diciendo, a ver, vamos a ver, si el niño ve a una persona, pero no ve a otra persona que sí dice que le ha visto, y te quedas a cuadritos y te das cuenta que por mucho que contemos historias y por mucho que digamos, no tenemos ni idea de cómo es el otro lado, ni idea. Y ojo, os digo, no solamente estoy hablando de seres fallecidos, ¿vale? ¿Por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué unas personas ven y otras no? Es un gran misterio. Tendrá que ver con que unos afinan más el dial, que unos tienen una sensibilidad quizás un poquito más a flor de piel que otros, pues es posible. Con que haya leyes físicas que lo permitan, es posible. Con que la salud física que tenemos nos condicione eso también. Si estamos bajos físicamente, es muy difícil que seamos conscientes de percibir lo que está ocurriendo afuera, porque ya tenemos bastante con nosotros mismos. Pero claro, si la percibimos, nuevamente vuelve la pregunta, ¿qué es esa realidad? ¿Qué ocurre ahí? Y si esa realidad la asociamos al misterio, o sea, yo os digo, yo me siento en pañales respecto a todo esto, en pañales. Pero sí creo que en la pregunta siguiente, la de estar lejos de nosotros, está más cerca de lo que pensamos, yo os digo que está completamente cerca, completamente cerca, completamente cerca. Como ese ovni, como esas dos sillas, esa supuesta mesa donde se podría hacer algún tipo de ouija o contacto. Está completamente cerca, tan cerca como una mirada. Muchos de vosotros os preguntaréis, vale, él está hablando y aquí hay fantasmas y aquí hay espíritus. Y yo os digo, sí, claro que hay espíritus, claro que hay. Los primeros, los vuestros y el mío. Muchas veces buscamos espíritus fuera cuando el primero que tenemos es el nuestro, pero claro, lo desconocemos. Pero está ahí, ocurre y está más cerca de lo que pensamos. Pero os preguntaréis, y aquí en este sitio, además de nuestros espíritus, ¿hay algo más? Pues sí, descubridlo vosotros, que eso es mejor. Como en ese otro pasillo, de otro lugar, un instituto, veis la pequeñita con el chaleco de Epta, porque cada uno tenemos un chaleco de grupo Epta, porque como ya nos ha pasado de meternos en sitios y que de repente salga alguien de seguro y diga quién va por ahí, pues es mejor y es mejor que vean a que vean a Sol corriendo de un lado para el otro o que vean mi sombra con una cabeza grande y digan aquí pasa algo raro. Y esto es un instituto y en los institutos pasan cosas también. Este es un instituto del sur donde era fantástica la sensación de puertas que se abren y se cierran, suspiros, un compañero del grupo se fue al servicio y al salir del servicio vio pasar una señora, unos golpecitos y todo es fascinante. Se desaderrató una cosa que era una mezcla de poltergeist que es una situación que provocamos los seres vivos en estados de tensión con el hecho de que había algo allí. Pero claro, lo interesante es que había fenómenos de impregnación. Una impregnación es, por ejemplo, imaginaros al amigo que está aquí arriba que una y otra vez va pasando por ahí. ¿Vale? Le veis pero no interactúa nunca con vosotros. Siempre pasa la misma hora y de un lado para el otro. Eso es una impregnación. Un registro de algo que se queda ahí. Pero es que además de la impregnación había respuestas y actos inteligentes a las situaciones que planteábamos. Por ejemplo, pues, si estás ahí puedes darnos una demostración ¡pum! Un golpe. Puertas que se abrían, puertas que se cerraban, baterías de cámaras que Piedis se ponía de los nervios porque se agotaban y claro, eso nos lleva a pensar se están valiendo de todo lo físico para manifestarse. Y me parece genial. ¿Por qué? Porque si nosotros somos energía, ¿por qué en ese otro plano, en esa otra dimensión, no valernos de esa energía para intentar decir algo, para intentar comunicarnos o para intentar tomar el pelo que también pasa mucho. Estoy yendo un poquito rápido porque no quiero quitar tiempo al grupo Alfa después y sobre todo porque creo que el misterio a veces hay que dejarlo con semillitas para que en cada uno vaya florando. Esto somos el grupo Epta. Falta Fernando Ruiz de la Puerta que estará mañana en una comilona de las que tenemos. ¿Por qué presento al grupo así? Porque, amigos míos, esto es un grupo de investigación. Seres humanos, nada más. A Paloma ya la conocéis, a la vez está José Luis que es el físico, que me encanta siempre hacer investigaciones con José Luis porque siempre tiene los aparatos y todo esto, pero claro, cuando un aparato te da señales, ocurren cosas y las capta, ahí ya no hay sugestión que valga. El aparato coge lo que hay. Pero José Luis tiene una confrontación con él y entonces es genial ver cómo la persona se pone nerviosa, cómo la persona vive y cómo la persona es parte de buscar una explicación que, en nuestro caso, pasa por la ciencia. Yo creo sinceramente que los fenómenos que le pueden ocurrir a una persona sensitiva, médium y tal, serán explicados por la ciencia y bienvenido sea que sea así. Es necesario que la ciencia y todo esto intente ir un poquito de la mano, aunque sé que es complicadísimo, pero eso nos va a ayudar a todos a que después, dentro de unos cuantos años, un niño o una niña que dice que le pasan estas cosas y que efectivamente le ocurren, no se haya visto como un loco ni se burlen de él. Y sobre todo también para que la ciencia empiece a tomar en cuenta cosas como las que están ocurriendo ahora, que se plantean tantas cosas tan fascinantes que claro, me llevan a pensar que por ejemplo la matemática es la mayor de las magias y está ahí y nos rige. Uno más uno es dos, pero ¿por qué uno más uno es dos? ¿Qué es el uno? Siempre lo digo, buscamos magia, yo hago así, no vemos el aire y sin embargo sin el aire no vivimos, es magia, es magia. Y tener un grupo de investigación así para mí es mágico también y me siento muy honrado porque aprendo de ellos. Y aprendo también que cuando todos los fenómenos y todas estas cosas vienen, todo se transforma, todo cambia. A cada uno de vosotros cuando os ha pasado alguna cosa, no tenéis la sensación como que todo os ha dado un vuelco, como que de repente muchas de las cosas que pensabais pues se han movido, como que algo en vosotros se ha hecho así, aunque de repente os digan, no, te lo estás inventando, te parece que es así, pero en vosotros hay una certeza, en vosotros hay algo distinto. algo ha cambiado. ¿Por qué es eso? No será porque conecta profundamente con lo que somos, profundamente con lo que somos y por mucho que nos cuenten algo e intenten tirar, nosotros sabemos que hay algo más. Esa certeza es completamente bestial, es potente porque además nos damos cuenta que estamos como una realidad distinta. Cuando alguien ve una aparición, cuando alguien graba una psicofonía, cuando alguien sueña con un ser querido, cuando alguien tiene una corazonada que le dice no hagas esto, cuando de repente ves a una persona y le dices oye, te quería decir esto y le dices pero ¿por qué lo he dicho? Se genera una realidad distinta, algo que nos guarda en nosotros mismos y nos hace salir y dar un paso que de manera lógica no lo daríamos. ¿por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué en un momento determinado una familia en Andalucía nos llama para ir a un cortijo? Fue mi primera investigación con Cuarto Milenio con mi querido Carlos Largo y fue muy loco porque empezamos a investigar la investigación y empezamos a las 11 de la noche y eran las 12 de la mañana y todavía no habían venido a recogerme porque ellos tenían que hacer unas entrevistas y se perdieron además en el camino con lo cual no habíamos cenado íbamos a cenar en un sitio pero resulta que estaba todo cerrado entonces entre los crujidos de estómago que estábamos perdidos estábamos en la nada había oscuridad yo no sabía dónde me iban a llevar pues llegamos a un cortijo y entramos yo os voy a ser sincero en algo yo tengo un método de intentar trabajar con estas cosas y mi método pasa por primero estar relajado comer poco no beber escuchar una música determinada no porque esa música sea mágica sino porque a mí me relaja me tranquiliza y cuando llegamos allí me bajé del coche y lo primero que vi fue un cura que estaba en un costado y me miró con una cara de desprecio de esas que no no se ha pasado nunca cuando a veces veis a una persona que se cree muchísimo y os mira de una manera como de pieza a cabeza y os sale por dentro algo de pero por qué me miras así si yo soy igual que tú o sea por qué me miras así y me fui para ese lado y todo transcurrió y resulta que sí tenía que ver con la historia después cuando pasó la experiencia me contaron todo lo que había y efectivamente coincidía ya os digo de antemano yo me sentí bien ¿por qué? porque aprendí una de las primeras lecciones de mi vida práctica respecto a todo esto es afortunadamente para mí es una buena prueba y yo agradezco que no me digan las cosas porque eso implica primero que no me estoy inventando cosas segundo que no estoy loco que no tengo una patología y tercero que es una marca de humildad no te creas cualquier persona que siente estas cosas no es ni mejor ni peor que nadie es igual a mí no me hace especial sentir estas cosas al contrario me hace sentir como tranquilín que tú eres un teléfono nada más tú eres un instrumento nada más nada más y esa noche fui un instrumento de ese otro lado de unos monjes que estaban allí que por X razones pasó un rey por allí y que demostraba que pues con datos las cosas están ahí ayudamos aquella noche a que se fuesen lo intentamos que se van no siempre depende de ellos y depende de ellos tanto que si alguno de vosotros tiene estas sensaciones os pido algo si no hay no inventéis no inventéis si no hay espíritu si no hay fantasma como queráis llamarle no hay y no pasa nada hay que tener cuidado con la fantasmada de inventarnos las cosas querido Diego estás viendo lo que está delante ¿verdad? pues en la mañana estuvimos con Diego dando un paseo y estuvimos hablando de nichos apiñados esos son nichos de niños en un sitio en Madrid cerca de mi trabajo donde una querida amiga Marisa nos llevó como yo creo que la casualidad no existe y esta es una de las tres casualidades de esta noche y de todo esto que os estoy contando pues decidimos ir por la tarde entramos era una zona de un panteón subterráneo de gente de la aristocracia madrileña pero claro es bonito y es curioso cuando entráis a un sitio y lo primero que os encontráis es un niño que viene a recibiros y el niño os mira con una carita se ríe y se va corriendo y se va corriendo a este sitio claro como yo soy como soy no me fui corriendo para disimular no es plan ir corriendo y porque sobre todo respetos guardan respetos estás en un sitio donde hay cuerpos enterrados tienes que respetar y cuando llegué allí vi que el niño señalaba sonreía y hacía así claro salí Marisa estaba pálida porque Marisa había sentido que alguien pasaba por allí y Marilia que está aquí sentada pues estaba sentada en el pasillo porque no se sentía bien claro el niño estaba ahí señaló quizás porque porque estaba intentando decir estamos aquí no me he ido todavía qué hago y yo intenté tirar por lo sano que es una cosa que afortunadamente tanto en la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid como con Epta o con Cuarto Milenio Hacemos es intentar ayudar a ese tipo de entidades a que sigan adelante ¿por qué? porque primero es justo por respeto segundo por posibilidad y tercero porque es una cosa que bueno ya he contado varios últimamente me da muchas vueltas por la cabeza de pensar claro yo puedo estar viendo seres así gente así que hace ruidos que de repente tira cosas y la gente se asusta pero muchas veces esos ruidos que tiran cosas no es porque quieran asustarte sino porque no les escuchas es su manera de decirte oye hazme caso y me da muchas vueltas últimamente el pensar y si yo fuese esa persona y si yo fuese quien está haciendo así quien está de repente haciendo así y no me hacen caso ¿cómo me sentiría? y entonces es importante intentar ayudar es una cuestión de respeto es dignidad no lo sé sé que es un poquito difícil de trasladaros lo que siento pero no os voy a engañar lo que hay no hay fórmulas mágicas yo no os diría que de repente yo hago el brazo así y conecto con seres salados y ángeles yo no no tomo posas mágicas posimas mágicas bebo agua aunque después me tomo una copa tranquilamente y no no entiendo de las cartas como entiende Paloma con el tarot aunque me llama mucho no tengo una bola pero si tengo a este amiguito que está aquí y este amiguito que esto no es superchería amigos míos esto es radiestesia y esto es sabiduría de mucha gente que para mucho fantasma de carne y hueso es gente inculta pero déjenme deciros una cosa hay muchos pastores que dan vuelta y media a mucho fantasma que tiene unos títulos así de máster de no sé cuántos de coach de no sé cuántos y que tiene una sabiduría de vida bestial bestial y la vida se aprende no con títulos la vida se aprende con experiencias y mucha de esa gente maneja esto esto yo lo utilizo del mismo modo que Paloma no para ver aquí no es una herramienta una muleta y al mismo tiempo un punto de exigencia personal ese punto de exigencia personal me lleva a subirme a coches como este que es una investigación que saldrá dentro de poco un cuarto milenio con Clara Taoses mi querida Clara y José que es un cámara que es grandioso y cuando os digo que todo esto tiene un punto muy humano es cuando de repente te llevan a un sitio en el cual hay una una causa y un efecto hay algo raro ocurre se ve a alguien hay pasitos hay ruidos hay olores pero al mismo tiempo hay una causa familiar muy fuerte que sale después y hay una causa social muy fuerte y hay una causa de transformación pero lo bonito de la historia es cuando aparte de todo eso se abre algo nuevo y entonces tú dices uy claro algo de lo que yo estoy aportando sirve que Clara que es una crack grabando psicofonías porque siempre digo que Clara tiene una propensión a la mediunidad potentísima porque acceder a la psicofonía de una manera determinada es porque tú eres una antena también y afinas cada uno tenemos un punto en el cual afinamos y servimos para algo y ocurre y es transformador porque claro está esa conexión como se ha repetido hace un rato no os puedo decir que sean seres fallecidos entonces yo me pregunto con qué conecto seres de una dimensión paralela fallecidos proyecciones de mi mente paquetes de información cosas que no tengo ni la más puñetera idea porque eso también puede ser potencias de mi propio organismo y de mi mente no lo sé o sea yo os mentiría si os digo que que sé exactamente con lo que es a veces sí hay detalles muy claros y a veces sí cuando te dicen es que me pasó esto me fui en tal época pero hay otras que te quedas un poco como te he visto y aunque vayas con una túnica o vayas vestido así o vayas vestido de médico ¿dónde estás? ¿qué haces? ¿qué eres? y a veces te dicen grandes respuestas como no sé y le dices oye pero tú me estás viendo ¿no? sí y pero sabes que no estamos en el mismo lugar ¿no? sí ¿y dónde vas? no sé y entonces ¿por qué me miras? pues porque estás aquí y tú me has visto ¿y quieres que te ayude? es que no sé cómo te llamas y yo tampoco sé cómo te llamas se queda mirando y tú le dices ¿cómo te llamas? y te dice no sé y es que ahí son cuadritos os quedáis ahí y pasan cosas como esta hace poco estuvimos en un balneario con el programa y en una zona donde a ver cuando vamos a investigar yo intento como os digo estar a la altura de las circunstancias y cuando me pongo a cuando enciendo la antenita por decirlo así pues empiezo a ir a los sitios es difícil explicar por qué lo hago porque ni yo mismo lo sé lo único que sé es que intento hacer las cosas como debo hacerlas porque hay que hacer algo para ayudar o para intentar es clarificar algo que está ahí y en este caso había un pasillo al lado de esta habitación no había nada no estaba encendido es una sauna no estaba encendido ni nada los volumétricos se dispararon bajaron las temperaturas había un circuito cerrado de música que estaban apagadas todas las máquinas y en un altavoz donde empezamos a sentir todo se empezó a disparar una música muy bonita como de pianos de los años 50 y claro se dispararon los volumétricos estábamos allí y yo os mentiría si os digo que no siento la excitación esta de como de un niño claro que me emociona porque claro lo que yo estoy sintiendo ya no lo estoy sintiendo solo y aunque no lo diga otra persona lo está viviendo y me hace recordar cuando yo era pequeño y me empezaron a pasar estas cosas lo que pasa es que ahora con mis 40 y tantos años está ocurriendo y alguien lo ve y está en las cámaras y se está grabando y se está registrando y las máquinas lo detectan hasta tal punto de entrar a una habitación donde no había nada en la cristalera se forma esta mano claro cuando estábamos allí limpiamos todo esto a lo bestia y tal y cual y uno de mis compañeros dice es que esto no puede estar pasando vamos a hacer una prueba se moja la mano la pone allí y dice esto no puede estar ocurriendo sobre su mano se formaron tres huellas como si alguien hubiese puesto los dedos así la temperatura bajó el encargado del local decía tío tengo mucho frío y tal y cual y yo sinceramente lo que sentí por dentro fue lo estamos viviendo lo estamos viviendo está pasando o sea lo imposible lo mágico está ocurriendo ¿quién está provocando eso? nuestras mentes no lo eran ya os digo porque todo estaba tan disipado que los focos de concentración que muchas veces pueden generar que si todos pensamos en algo pudiera ocurrir no estaban en eso y pasó y pasó que el señor que puso la mano es el que está en el lado derecho que es Diego Marañón que en Cuarto Milenio se encarga del misterio 4.0 es el que puso la mano y ahí se formó Javi Pérez Campos que está al otro extremo fue el que limpió yo estaba sentado en una camilla que estaba ahí al lado encantado y José el Cámara estaba como alucinando claro cada uno percibió algo pero todos fuimos testigos de lo imposible o mejor dicho de lo posible que está ahí que está ahí y que hizo que todos nos metiésemos en un espacio propio pero en ese espacio hay que saber caminar hay que saber caminar siempre pido que cualquier persona que sienta estas cosas o que quiera meterse en estas cosas lo primero que se plantea es dejarse de tonterías intentar averiguar si está bien de aquí no fabular no inventarse las cosas no creerse especial no ir a cantamañanas que con un gran curso intensivo de 680 euros al mes se va a despertar el decimonoveno chakra que no se ha descubierto todavía y se hará una gran foto con una gran cámara de Kirlian que echa todo el espectro de colores en Krypton y tal y cual no, no hagáis eso no hace falta no hace falta no hace falta es mucho más sencillo hay que buscar dentro hay que ser un poquito humildes hay que ser muy rigurosos muy estrictos y dejarnos de tonterías dejarnos de tonterías hay que saber mirar en uno mismo ser sensitivo ser médimo como queréis llamarlo implica mirar a uno mismo mirar a uno mismo mirar tan al fondo y sentirse desnudo y aprender desde el principio que no tenemos ni idea de nada pero que la magia está ahí y que al mismo tiempo nosotros nosotros somos lo más potente que hay lo más potente y lo más potente porque todo esto cuando vamos hacia algo cuando intentamos caminar se nos abre la puerta tanto como como una investigación que hicimos que fue una casa preciosa llena de pianos y y que al final confluyó en la foto de este señor que es el padre de Mingote claro todo nos llevó Nacho Navarro se puso a tocar el piano en una habitación donde las cortinas se movieron Paco Pérez Caballero decía pero se están moviendo claro y se estaban moviendo y la cámara lo estaba grabando y entonces decía pero es que nadie lo va a creer cuando vean la tele nadie lo va a creer porque estamos solos no hay ventilación aquí se está moviendo y Nacho decía pero es que yo lo he sentido aquí claro pero yo estaba viendo un hombre que estaba encantado y estaba señalando un cuadro y estaba señalando a este señor no a Mingote que estaba ahí al lado yo no no conocía a Mingote físicamente entonces claro insistía que era este señor claro y efectivamente esa casa era un museo dedicado a Mingote donde se guarda mucho de su legado pero de Mingote padre que además había sido pianista y todo fue súper bonito y coincide con con el hecho de la música como un lenguaje trascendente que nos lleva a lo más profundo de lo que somos a lo más interno cuando cuando has hablado del alba y la flor claro eso es mágico eso es trascendencia pura y eso conecta muchas veces con ese nivel inconsciente que tenemos que nos hace girar la tuerca y acceder a estos lados fantasmas espíritus otros planos son imaginaciones o realidades eso lo tenéis que preguntaros vosotros a vosotros mismos yo os estoy contando mi experiencia para mí son realidades 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 como estar en este sitio en un hotel en un balneario donde entrando con José Luis el físico estábamos solos no había nadie en el hotel era las dos de la tarde por ahí más o menos y decidimos pues echar un paseo porque es es muy muy bonito entrar a un sitio donde no hay nada y no hay nadie a uno le entra la curiosidad y dice pues vamos a ver que hay sobre todo cuando los dueños del hotel te dicen que les pasan cosas y de repente entras y José Luis me dice oye y si no pasa nada aquí y una lámpara empezará a ser así y yo por dentro y José Luis que es un señor andaluz muy serio cuando quiere se queda mirando así y dice mira mira se está moviendo y nos acercamos como si esto fuese la lámpara y la lámpara y la lámpara claro volvimos por la noche salimos de nuestra habitación nuestra habitación era la que está en el lado derecho y en la diferente se supone que pasaban cosas claro lo curioso es que en la habitación donde se supone que pasaban cosas no pasaba nada y en la nuestra tampoco pero en el pasillo sí al fondo del pasillo hay una butaca que no se ve y en esa butaca un momento que salí porque tenía que buscar una grabadora que teníamos pues paso y veo una señora sentada y la señora como sentadita con los brazos me dice así claro yo pasé hice así hasta que dije vamos a ver si yo no he visto a esta señora ella no está aquí y obviamente no estaba pues lo bonito es que cuando volví ahí que bajé como 4 o 5 escalones había un olor a perfume de señora mayor antiguo delicioso yo volví a ser así pero pensé claro un pasillo un trayecto un hotel donde no he estado nunca y de repente yo puedo ser testigo de eso me creerán no me creerán me da igual lo vi lo vi y el olor estaba allí si hubiese tenido un medidor de poder captar ese olor pues lo habría hecho pero sin embargo aquella noche en este sitio que está cerca de la cafetería donde había estado con José Luis en la mañana entramos a hacer un barrido de fotos y se nos ocurrió la brillantidad de meternos allí porque era una zona donde los camareros se metían para un office y había una silla en medio y escuchamos claramente como que alguien se sentaba estiraba las piernas como cuando alguien golpea los zapatos y José Luis me dice oye, ¿y eso? nada entonces salió él me quedé allí y de repente lo que sentí es esto como alguien que se golpea el estómago cuando ha cenado pues pensé el otro lado da miedo pues a veces sí pero no siempre ahí me dio mucha risa esto es como si el hombre hubiese cenado en su realidad en lo que fuese y estaba tan pancho allí porque una cosa sí os voy a decir el misterio no siempre da miedo no siempre da miedo no siempre es fantasmas ni uy ni Gonzalo te he visto esta noche te vas a enterar no, no siempre es así no siempre es así tengo una psicofonía en una tienda típica de estas de chinos en Madrid que la desocuparon y fuimos a grabar allí porque una tienda chula y ¿sabéis qué dice la psicofonía? claramente hay pan como los carteles que ponen los chinos hay pan aunque tengo otras que después esa como pues HDP te voy a matar hay de todo yo espero que en este momento a vosotros se os haya abierto la percepción un poquito por lo menos tengáis la pregunta personal de cada uno hacia cada uno Gonzalo estuvimos en este sitio en un túnel en el cual cuando fuimos y era la primera vez que coincidimos además con buenos amigos y a mí me marcó mucho esto ¿por qué os pongo esto? porque era un sitio en el que sí pasaban cosas no está muy lejos un sitio fascinante pero que me me empezó a reforzar la idea de lo que os decía de qué pasaría si yo estoy en ese otro lado y nadie me hace caso lo que estáis viendo ahí es una pintada de alguien que falleció allí pero que ahí se notaba esa vibración la vibración es lo que cada uno de nosotros desprendemos ¿vale? esa energía que tenemos pero claro una persona que pone una fecha allí y se va se va por causas muy dolorosas claro intentar conectar ah eso es importante intentar conectar no es tan sencillo ni se puede ¿por qué? porque como siempre digo no existe el telespíritu dígame todas estas cosas que se ven que de repente si yo puedo conectar con tu padre con tu amigo eso es mentira eso es mentira porque no depende de uno depende de ese otro lado cualquier persona que tenga esa antenita afinada no es el dueño de ese sistema a las 24 horas del día no es mentira no las 24 horas del día son para vivir tu realidad lo que eres tú no puedes estar todo el tiempo así y contactar con todo el mundo eso es mentira es mentira es mentira dudad mucho de eso y sobre todo si os quieren sacar los cuartos dudad mucho de eso este sitio que está muy cerca tenía ese punto mágico de la impregnación pero también de personajes que sabían que se habían quedado ahí y no sabían cómo irse y en un pasillo en el trayecto en el trayecto en el cual claro uno descubre que en ese misterio de la humanidad lo que nosotros llamamos un fantasma puede ser alguien que esté triste que no sepa dónde irse que no sepa cómo irse que no sepa que hay alguien que le puede ver o que le puede echar una mano como en este sitio Paloma con su bolita y yo con esa cara de empanado porque en un sitio donde en el sur se supone que se practicaba la brujería pero que en realidad se practicaban cosas como más de comercio carnal donde pues la madame digamos se enfadó con Paloma y conmigo y que a Nacho el otro miembro del grupo Epta un señor que ya no estaba le dijo el calvo que está ahí que pague claro le decíamos pero por qué va a pagar no si quiere estar con una de las damas de aquí que pague era como otra realidad parece que en ese otro plano estaban viviendo otra realidad y a mí que estaba con los brazos así me decía y usted que no va vestido como debe venir a la cola entonces a la cola claro y resulta que había una cola de gente que estaba esperando para entrar y os digo era una casa que estaba completamente en ruinas intentamos ayudar Paloma con la complicidad femenina le decía a la madame no pero que aquí no hay nada tenéis que seguir y tal y cual no 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 porque hay mucha gente y el calvo que pague y el otro que se ponga en la cola ayudamos no no pudimos no pudimos la casa se estaba cayendo a cachos tuvimos que ser muy cautos porque eso es otra cosa si vais si hay alguien de un grupo de investigación y va a investigar que tenga mucho cuidado no hay que meterse corriendo no hay que intentar hacernos los indianos porque eso no no funciona pero salimos con esa sensación de ser parte de lo raro pero que no pudimos hacer nada claro salimos pensando porque todo esto ocurre aquí cuando yo digo que paloma y yo vemos no es que estemos viendo con los ojos es algo como por aquí es una visión mental cuando yo digo que le siento es una cosa física por eso pues me pueden picar los labios me baja mucho la temperatura pongo cara como de pues de empanado pero porque hay un efecto físico que pasa por mi mente como estas escaleras que llevan un punto y que me llevaron un sitio en el cual girando que fue una de las escaleras donde nos pasó algo muy muy chulo de repente en la parte de arriba vi un señor rechoncho muy majo que me miraba como diciendo otro más otro más que nos está mirando y entonces ahí se me generó una percepción distinta yo me sentí el observado él estaba tan pancho en su realidad vestido de otra época pero yo era el observado me miraba y me dio mucho corte porque claro yo iba con unos pantalones cortos una camiseta y él miraba como diciendo pero y este y además cuando intenté decirle algo me dijo una cosa grandiosa usted habla raro claro luego pensé es que él me está hablando en otra época y yo le estoy hablando en chino y ¿sabéis qué me pasó? me quedé callado me quedé callado tanto como en las islas en las islas en el programa 500 de Cuarto Milenio cuando estuvimos allí me llevaron a un sitio en el cual Carlos y Clara en el coche me dicen te va a encantar te va a encantar te va a encantar claro cuando de repente entramos y veo Academia de Infantería de Toledo me entró un dolor de estómago terrorífico y cuando entramos y veo tanquetas y veo los militares allí porque claro o sea yo no no voy a estas cosas para para contar cuentos ni inventar mis historias o sea voy porque hay algo ahí que está ¿no? y pensé ¿y ahora qué hago? ¿qué digo? y entonces Iker y Carmen me dijeron no te preocupes que va a salir todo bien y vino una chica que estaba vestida de uniforme y empezó a hablar de usted y me decía le voy a llevar al patio este para que vea usted la decoración que tiene le digo trátame de tú y me dice no, no puedo tratarle de tú porque además yo le he visto a usted en la televisión y ustedes de los especiales claro yo me comencé a sentir cada vez más raro y yo lo que tenía ganas de decirle oye perdona ¿tienes algo para el estómago o algo así? porque tenía unos dolores os lo juro o sea os mentiría si os digo que cuando me llevan a las investigaciones o como Conepta no tengo nervios claro que tengo nervios claro que me muero de nervios porque el primero que duda de todo esto soy yo al principio porque no quiero inventarme cosas porque siempre tengo la cosa de mi mente me está diciendo bien las cosas estoy viendo bien realmente esto está ocurriendo realmente esto pero claro cuando empiezan a venir los datos y cuando de repente Pedro Baños cuenta las cosas las cosas que yo le he contado que afortunadamente y a Dios gracias cuando las voy contando las olvido y yo lo agradezco mucho porque eso me permite no cotillear en esa otra realidad las cuento rápido pero claro estábamos en un sitio alucinante en un sitio en el que habían pasado muchas cosas y en el que el peso de la historia es tan potente como esos muros y como las partes derruidas pero sobre todo vuelvo a lo mismo tan potente como el respeto de toda esa gente que ya no está o que está en otro lado o que de repente accede de su realidad y que para esa gente nosotros somos los raros somos los extraños ahí estoy hablando con Carlos y si veis una bolsa como en un costado una bolsita blanca esa bolsa estaba llena de botellitas de agua porque claro después de que me pasan esas cosas yo tengo mucha sed y Clara toda linda iba con una bolsa con seis botellas de dos litros que nos vinieron de maravilla pero claro coincidió lo que estábamos contando yo me sentí muy agradecido de toda esta gente que está ahí porque claro militares que han participado en operaciones de guerra un perrito fantástico DAF fantástico que pilló cosas Luis Salamancos que es una persona que se dedica de manera fehaciente a investigaciones científicas todos los que estábamos ahí éramos parte de una cosa maravillosa una experiencia de misterio de verdad pero muy humana yo aprendí una cosa acerca de de estos señores y es que cuando llegó la hora de la cena ellos nos prepararon la cena ellos montaron la mesa cuando llegó Paloma que no nos vimos durante todo el día a mí me mandaron al otro extremo de la mesa no pudimos hablar y bienvenido sea porque si no nos contaríamos cosas me regalaron una bueno me dieron una chaqueta de estas militares que me quedaba por aquí porque claro todos son tan así pero lo fascinante era estar en un sitio en el que los fenómenos nos buscaron claro yo escuchamos una voz que nos llamaba por detrás unos pasos porque hay cosas que no salieron del programa y tal todos escuchamos unos gritos fue una mezcla de cosas que el misterio se unió con nuestra curiosidad pero claro ahí había gente que sabe manejar un fusil y que si tú le dices mira un fantasma te va a decir vale si lo que quieras pero yo estaba en situaciones de guerra entonces ahí había otra cosa y gracias a lo que sea los datos que dimos con Paloma pues eran reales y digo gracias a lo que sea porque sinceramente ya os digo o sea sé que hay una antenita pero no sé dónde viene todo pero yo me sentí muy honrado me sentí muy honrado de estar con Paloma una gran chamana de la que yo aprendo mucho de la que aprendo que la edad mezclada con la templanza y con la magia generan sabiduría y de una manera u otra yo me siento muy honrado de sentirme un aprendiz pero en el punto más más burro porque Paloma es muy cañera conmigo pero me encanta que sea así me encanta porque ya ves ya veis o sea Paloma y yo no tenemos ni túnicas ni vamos con navalorios ni nada por el estilo porque no hace falta o sea nosotros somos nuestros propios talismanes el sensitivo realmente no es más que una herramienta pero cuando es consciente que es una herramienta intenta que la herramienta sea buena lo que pasa es cuando uno intenta que la herramienta sea buena empieza el trabajo de verdad y el trabajo de verdad pasa por esto ¿sabéis qué es esto? esto es una psicoimagen una psicoimagen que se grabó la hizo Piedi de Epta con una cámara frente a un monitor no había antenas no había nada en una situación muy peculiar de repente aparece una carita que se va formando hasta que llega un punto en el cual la cara se acerca a la cámara mira hace una especie como de mueca de sonrisa y empieza a desaparecer claro en la habitación donde Piedi estuvo grabando esto pues hubo ruidos pasaron cositas pero Piedi es muy Piedi y dijo pues ya está ¿qué es esto? no tengo ni idea puede haber muchas teorías muchas teorías respecto a las psicoimágenes pero esto está ahí y créanme en el archivo de Epta hay cosas que son alucinantes cuando yo lo vi claro viendo la grabación y viendo cómo ocurrió todo y sabiendo las cosas que sé dentro del grupo pensé pues algo hay el señor de la túnica sigue ahí detrás yo le he robado una velita no le estoy viendo pero quizás esté pasando una mosca quizás si yo hago así se genera una sombra quizás la luz de arriba parpadea un poco está ahí no lo veo pero está está como el grupo que seguimos investigando veis esa furgoneta que nos vamos a miles de sitios a investigar a buscar explicaciones ¿os creeríais que hay muchísimas veces en las que no encontramos nada nada no pasa nada porque como buscamos investigaciones por todo lado que no cobramos ni un duro intentamos ayudar pero intentamos buscar la causa física la causa psicológica primeramente pues a veces llegamos a sitios en los cuales la gente se sorprende porque Paloma y yo somos normales y dicen ah pero sois así voy a buscar a alguien que entienda mejor mi situación claro no llevamos túnicas no llevamos camisetas de Carlos Jesús no lo sé y muchas veces cuando si nos damos de bruces con el misterio la cosa cambia la cosa cambia porque lo primero que nos ocurre además de alegrarnos es el silencio uy lo hemos vivido pero sabéis lo bonito lo más bonito que vivimos con todo esto es la interacción que muchas veces esa cosa hace y propicia que cosas con el otro lado ocurran esto que veis aquí con todas esas fotos es la asociación de estudios espíritas de Madrid un centro donde se trabaja y se estudia el espiritismo en el sentido del kardecismo pero de una manera bastante interesante muchas de las fotos que veis allí es de mucha gente investigadores está la cabecita del sol por un lado está pues Jesús Callejo por otro lado Santi Camacho y en este sitio yo empecé a ordenar muchas cosas que mi intuición me decían pero que yo sabía que tenía que intentar poner los pies en la tierra mi búsqueda sigue dar una conferencia hablar con vosotros no es otra cosa que compartir si os fijáis yo os he compartido experiencias de una manera un poco así rápida ¿por qué? porque el misterio es interesante que grabéis una psicofonía que pilléis una psicomagen que veáis un espectro que seáis testigos de un poltergeist es genial genial pero lo mejor lo mejor es que os preguntéis por qué y lo mejor es que indaguéis acerca de todo eso claro este símbolo es importante son las conexiones tras una ruta con Gonzalo que es la segunda casualidad que no existe porque él pensé que no iba a venir esta noche él iba a venir mañana pues en esta noche él me habló él me habló de esto ambos estamos vestidos de negro como aquí yo estoy seguro que llevo el mismo cinturón porque es el cinturón que llevo siempre vivimos una noche muy mágica con una ruta muy especial pero sobre todo compartimos una cosa importantísima que es la curiosidad el deseo de volar que todos podemos volar todos podemos conseguir ser más de lo que somos pero sobre todo ser parte de conocimiento yo lo que os estoy contando es parte del conocimiento personal mío pero el vuestro seguramente que es tan o más interesante que el mío tercera casualidad de la noche con mi querido Jesús Callejo un sabio un chamán estuvimos hablando hace un rato en la cena acerca de un animalito que se llama Ares y querido Jesús tercera casualidad que no existe hablamos de Nacho Ares y aquí está Nacho Ares con Juan Miguel un sitio que íbamos a cenar un sitio donde pasaban cosas un bar en Madrid con un cocinero que no se quería haber ido pero que estaba allí y que se enfadaba cuando la gente bajaba a la planta de abajo porque nadie iba a comer allí entonces ¿por qué no querían bajar a comer allí? ¿y por qué se quedaban todos arriba? pues porque no encendían las luces de abajo y se enfadaba muchísimo el cocinero hasta que un día se le encendieron las luces y se le explicó que arriba estaba toda la gente y que si la gente de la calle veía que pasaba que dentro había gente pues entraban y entendió dice ah pues si hay gente en este salón yo me puedo ir tranquilo porque están ahí el bar va a funcionar y pasó tercera casualidad de la noche tercera magia y tercera posibilidad de descubrir que si yo estoy aquí y que he aprendido muchas cosas de lo que Jesús ha hablado y que aprenderé cosas de lo que el grupo Alfa tiene me hace pensar que no estoy solo me hace pensar que yo no os puedo decir a vosotros que vuestro padre o vuestra madre está aquí y os mentiría si os digo he visto a tu padre que está aquí he visto que tu mente se está yendo por otro lado os mentiría os mentiría yo sinceramente no creo que ser sensitivo a la mediunidad pase por eso no primero porque os tengo que respetar os tengo que respetar a vosotros os tengo que decir que si yo siento estas cosas es en determinados momentos abriendo yo esa antenita y permitiendo que esa otra realidad primero se acerque a mí pero yo os mentiría si os digo que estoy viendo que está tu abuelo porque además hay otra cosa la mayor parte de los fantoches que dicen que van de medios y de sensitivos hacen retratos robos de la misma manera que hace la policía todos hemos tenido un ser querido que ha fallecido todos tenemos una vida interior muy fuerte porque es obvio si estamos aquí es porque nos hacemos muchas preguntas es obvio que tenemos una vida interior fuerte todos queremos saber como que nos va a venir después porque obviamente todos estamos preocupados por el futuro pero todos tenemos alguien en la familia que nos preocupa porque todos nos preocupamos por algún ser querido entonces cuidado con eso cuidado con eso la mejor manera de intentar descubrir este otro lado es siendo un poco rigurosos con ello yo prefiero que prefiero exponer las cosas así prefiero tener esta velita como Miguel Blanco pone en el espacio en blanco en la casa de la radio donde afortunadamente pasan cosas muy curiosas donde un niño va corriendo por los servicios y se ríe y te señala y se ríe como como Nelson en los Simpsons este niño que corre y dice jaja pues igual un chavalín que va corriendo y se ríe porque el mundo de los fantasmas el mundo de los espíritus el mundo de todas estas cosas también es amable como nosotros cuando nos vamos a lo que sea somos como hemos sido aquí no nos convertimos en grandes seres de luz afortunadamente como tenemos la luz en nosotros eso si nos lo trabajamos nos llevará a ser más trascendentes a ser más especiales a ver esto yo me quedé impactadísimo ¿por qué? porque la magia más allá del artilugio más allá de de buscar la explicación está en el fondo yo no quiero que a mí me cuenten cómo se hace un truco de magia me da igual eso me da igual cuando a los siete años empecé a sentir cosas y vi a un abuelo en el salón de casa que me preguntó por una cosa determinada que luego pues abrió las puertas a otras porque resulta que ese abuelo no estaba ahí y generó un poco de temor en mi familia yo hice así porque le vi y luego le vieron también pensé yo soy un niño estoy viendo a este señor ¿de dónde ha salido? y pensé es magia pero yo os digo de verdad no no quiero que me cuenten cuál es el truco porque no creo el secreto de la artesanía está en ser si queréis sentir algo ver en vosotros mismos si os ocurre algo en casa preguntad con respeto no tengáis miedo ya sé que es un poco raro decir no tener miedo pero no lo tengáis si escucháis ruidos en casa cosas que se mueven y tal tranquilizaros o estar con gente y preguntad ¿qué pasa? ¿quién es? ¿te puedo echar una mano? y si estáis preocupados por alguien que habéis perdido lo primero en lugar de recurrir a comparte tal cosa que te va a servir con este cursillo te voy a ayudar te voy a dar una cámara aquí no lo que sale de aquí si estáis preocupados por vuestra madre vuestro padre vuestros amigos lo que sale de aquí es lo más potente y es lo que más les llega encarnados desencarnados espíritus lo que queráis llamarle la emoción es lo más potente y es lo que más les llega a ellos y es lo más transformador que hay y ahí no hay cuento chino que valga y eso es magia porque ahí no hay truco y una cosa que siempre digo si tenéis algún pariente que está mal si está en la cama si está en el hospital si pensáis que no se escucha cuidado hablarle decirle cosas y sobre todo hacerle sentir que esa persona que está en esa cama no es este vaso que está ahí inerte no ese cuerpo quizás está haciendo una cárcel para un espíritu que no sabe cómo hacerlo mover pero eso no significa que no esté sintiendo no significa eso y cuando alguien se nos va sintámosle con esa cosa bonita como siempre la hemos visto no como un enfermo cuando alguien se nos va no es el enfermo que estaba en la cama es la persona que nos hizo sentir bien y eso es magia también es la persona lo sana que nos hizo creer y ser lo que somos la enfermedad es como un coche viejo llega un momento en el cual el piloto dice aquí te quedas me voy ya me cansé igual llega un momento en el cual cuando el coche ya está tan viejo pues decimos adiós y pasa esto la número 47 como mi edad en la cual cerramos los ojos levantamos el antifaz y resulta que encima del antifaz hay un par de ojitos que están en nuestra mente hay dos cartas hay una mano abierta como la mano que estaba en el cristal y hay una manzana que puede ser la manzana de la tentación o simplemente un alimento natural tan obvio como que en cada uno de nosotros hay un medium y hay un sensitivo cada uno de vosotros lo tenéis cada uno de vosotros sois espíritus así que yo espero que lo que os he contado y que creo que me ha alargado un poco os sirva para descubrir que en cada uno de vosotros está la magia sed luz sed luz la oscuridad no es otra cosa que ausencia de luz pero cuando encendéis la bombilla con vuestro dedo se quita todo el miedo y os pido que la noche sea propicia sea propicia para todos y os agradezco mucho me siento muy honrado de haber estado aquí me siento muy honrado de haberme permitido hablar y me siento muy honrado de haber estado con gente que a mí por lo menos me está portando bastante en una experiencia muy bonita así que gracias gracias aplausos